Comercial Las Misiones Planta Alta Y esta sala que estamos viendo en Pataya por supuesto es gracias a Liverpool Si usted quiere una sala así de bella, lucir su casa espectacular Pues bueno vaya a Liverpool donde podrá encontrar una gran variedad de mobiliario Y por supuesto varios estilos y colores además de electrodomésticos, línea blanca Y si quiere hacer un regalito pues ahí tenemos maquillaje, perfumería, calzado, vestuario Para dama y caballero, juguetería y dulcería Así que vaya a Liverpool, es parte de mi vida Y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa súper especial de Halloween Y queremos decirle cómo nos puede encontrar por supuesto en las redes sociales Y a mí me encuentras como Elizabeth Aguilar, canal 44 Así de sencillo, regalas un like y estamos en contacto Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda mensajitos Y está en contacto con nosotros, Elizabeth Aguilar, canal 44 Así es y bueno a mí me puede encontrar como Valeria Villalobos, canal 44 Es cuestión de darle like y listo Y ahí podrá ver todas las fotos que vamos a subir el día de hoy De este día de Halloween, este día de Catsp Y pues por supuesto fin de semana Viernes Vámonos, vámonos, vámonos al cine A Cinemex Plaza El Camino Así es y qué te parece si vamos a ver lo que es la primera recomendación Y esto que es actividad paranormal La dimensión fantasma Vámonos, vámonos, vámonos a ver lo que es la segunda temporada Perfecta para este Halloween y también tenemos otra opción Puente de espía Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos a defender Cada persona interesado Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos a ver el Vámonos Vámonos a missing de U2 Vámonos como un aeronaves Vámonos 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 Y por supuesto que aquí tenemos estas películas espectaculares ad hoc para este Halloween. ¿Y qué crees? Por supuesto aquí en el cafecito de la mañana nos ponemos guapos para que vayas a Cinemex Plaza del Camino y tengo 25 cortesías para las primeras 25 personas que en este momento pongan esta frasecita en nuestra página del cafecito de la mañana y dice así, con el estilo de Bambam, vámonos al cine con el cafecito de la mañana, jeje. Así es y eso no es todo, tenemos otras 25 cortesías a las primeras 25 personas al llamar al 629-0422 y así de fácil usted se va completamente gratis este fin de semana a Cinemex Plaza del Camino. Y ahora vámonos con una información que a usted le va a interesar muchísimo para que luzca siempre bella. Vamos a ver esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos del cafecito de la mañana. Esta vez mi recomendación para esta semana, para que tú te pongas chula, bellísima y preciosa, es que te vengas aquí a Frida K, donde todo es moda y elegancia. Y como podrán ver, bueno, ya me hicieron mi peinado, que estoy lista para esta noche que va a ser muy especial. Y bueno, quiero que lo chequen bien, el estilo que tiene la moda y la elegancia. Además de que es un peinado súper cómodo, te puedes mover, no pesa y está increíble. A mí me encantó mi peinado y ahorita mismo me van a maquillar porque no estoy maquillada aún. Y ahora le quiero dar un especial bienvenida y agradecimiento a Francisco de Romero que ya me maquilló, ya estoy lista y la verdad que me encantó este maquillaje que me hizo. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, muchísimas gracias de antemano y gracias por permitirnos esta entrevista. No, gracias a ustedes que vinieron a apoyarnos y avisarle a todas las personas, a todas mis clientas, a toda la gente que le gusta verse bien, andar bonitas, maquilladas. Aquí estamos en Frida para servirles nuevamente a su amigo Paco de Romero. Muchísimas gracias y claro, Frida Caz se caracteriza por tener moda y elegancia, es lo principal. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito de qué es lo que me hiciste. Mira, te hice un maquillaje natural, se llama, le aplicamos luz a los ojos, te hicimos, si puedes cerrar tus ojos para que vean las tonalidades, le hicimos un ojo que se llama terciopelado, se va desvaneciendo los dorados hasta llegar a los ocres y rematando en los oscuros. Tu cara está perfilada, tus labios en tonos naturales. Este es un maquillaje que yo llamaría natural. Claro que sí, a mí me encanta el maquillaje natural, se ve precioso. Y cuéntanos, ¿por qué esto es lo que viene ya en esta temporada? Sí, esto es lo que viene para esta temporada, en este otoño-invierno vienen los colores, combinaciones de cafés, ocres, los moraditos que nos remates del ojo. Los labios vienen oscuros, pero de día siempre tienes que llevarlos claros, porque hay que estar de acuerdo en que todo va de acuerdo a la hora. El maquillaje debe de ser de día un poco más claro que de noche, así que esto es lo que viene para esta temporada. Claro que sí, a mí me encantó. La verdad, estoy súper satisfecha con este maquillado y el peinado, por supuesto. Y quiero también que nos cuentes de toda tu experiencia, que ya tienes años dedicándote a esto y, por supuesto, te sale padrísimo. Comencé a trabajar en el área de la belleza y del modelaje a los 14 años. Fui modelo, después estuve estudiando en México con Bárbara Ángel y la carrera de maquillista. He ido a algunas partes a Estados Unidos a prepararme, he maquillado a las mises, he sido maquillado para los desfiles de Héctor Terrones y Macario Jiménez, doy seminarios en toda la república y ahora estoy aquí en Frida para servir a ustedes todos los días con Pajosita o el día que ustedes gusten llegar aquí. Aquí estamos para servir. Frida K. Salón Spa es moda y elegancia. ¡Te esperamos en Río Grande Mall! Frida K. Salón Spa es moda y elegancia. ¡Te esperamos en Río Grande Mall! Frida K. Salón Spa es moda y elegancia. ¡Te esperamos en Río Grande Mall! 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 ¡Te esperamos en Río Grande! 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 ¡ Gracias por ver el video.